Bueno, aquí con las artistas Elvira y Maya y yo que os vamos a cantar un poco los campanilleros. Feliz Navidad a todos, ¿vale? Y los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada, me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar, me hacen llorar. Me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar, yo empiezo a cantar y al oírme todos los pajarillos que están en las ramas se echan a volar. Pajarillos que vais por el campo, seguid a la estrella, volad a Belén. Que os espera un niño chiquito, que el rey de los cielos y la tierra es, que la tierra es. Que os espera un niño chiquito, el rey de los cielos y la tierra es, volad a Belén. Que os espera un niño chiquito, que el rey de los cielos y la tierra es. En la noche de la noche buena bajó las estrellas por la madrugada, los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya, que ha nacido ya. Y con devoción va tocando zambombas, banderos, cantando las combras al niño de Dios. A la puerta del rico avariento llegó, Jesucristo limosna pidió, y en lugar de darle una limosna a los perros que había, se los azuzó. Se los azuzó, y en lugar de darle una limosna a los perros que había, se los azuzó. Pero quiso Dios, que al momento los perros murieran y el rico avariento pobre se quedó. Si supieras la entrada que tuvo el rey de los cielos en Jerusalén, no quiso ni coches ni calesas, sin un jumentito que alquilao fue. Que alquilao fue, no quiso ni coches ni calesas, sin un jumentito que alquilao fue, quiso demostrar que las puertas divinas del cielo tan solas abre la santa humildad, la santa humildad. Que las puertas divinas del cielo tan solas abre la santa humildad, la santa humildad. Que las puertas divinas del cielo tan solas abre la santa humildad. ¡Ole maestras, maestras! ¡Fruste erba!